Tenemos la fórmula esta, P por V igual a N por R por T, pero hay otra fórmula muy subida, más subida. El número de moles es la masa partido del peso molecular, ¿no? Es eso. Y ahora voy a hacer una cosa, voy a pasar el volumen aquí dividiendo, ¿por qué? Porque yo lo voy a hacer. Y voy a pasar, la presión se queda aquí, el peso molecular que está aquí dividiendo, pasaré aquí multiplicando, y R y T que está multiplicando, pasaré aquí dividiendo. ¿Por qué? No se puede quedar allí. No, no quiero que se quede allí. Ah, bueno, porque tú no querías. Porque se puede quedar allí, ¿no? Pero entonces no te queda la masa partido del volumen, que la masa partido del volumen es una cosa que se llama densidad. Entonces yo puedo calcular la densidad de una sustancia sabiendo la presión y la temperatura a la que está. ¿Todo lo que es la densidad, no? ¿Censidad? Sí. ¿La densidad que ocupa, no? Lo que ocupa es, la densidad del agua, por ejemplo, es un gramo por centímetro cúbico. O sea, que un centímetro cúbico de agua pesa un gramo. Hay cosas más densas y menos densas. El hierro es más denso que el agua. Pues, pues, lo que está, está más apretujado dentro. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? Ah, bueno. No sé. Típico problema de... ¿Y yo? ¿La densidad? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de paja? ¿Un kilo de paja? No. ¿No lo digo por qué? Porque un kilo de hierro es lo mismo que un kilo de paja. Es un kilo. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Un hierro, tío? La densidad. El hierro es más denso. Entonces, un hierro, un kilo de hierro ocupa menos que un kilo de paja. Con mucho la paja. No. Entonces, a lo mejor la densidad del hierro no va a ser. Me da igual. Me la invento. A lo mejor son... Y me sé. 7 gramos por centímetro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el hierro pesa más y está más apetujado. La estructura cristalina que forma hierro hace que los átomos estén más cerca y ocupa menos que el agua. Entonces, si equipa el agua, tiene un litro. Un litro de agua o más o menos algo así. Un hierro, un kilo o más o menos algo así. Un chiquetito. Entonces, yo puedo calcular. Como me ponen en este problema. Me dicen. Calcula la densidad del metal. O sea, hace 4. A. O son 100 milímetros de mercurio. Esto es la presión. Hay que cambiarlo. Y 20 grados de temperatura. Centímetro. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es cambiar la unidad. Porque en la fórmula tiene que... La presión en atmósfera. El volumen en litro. La temperatura en kelvin. ¿Vale? Y en esto lo mismo. Entonces, la presión. Pasa 100 milímetros de mercurio por pasar la atmósfera. Yo sé que una atmósfera son... 760 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces me queda... 200 por 10. 760. Que es 1,0. 0. 512. Amos. ¿Vale? Y la temperatura. La tengo por el kelvin. Sería 243 más 20. 293. Que es 1. Y uso la fórmula. La densidad cerida. 1,0126. Por el peso molecular del metal. Que hemos calculado. Que era 16. Partido. R. Que es 0,012. Por la temperatura. Que es 290. Y eso es 0,7. 0,7 gramos. Litro. Porque el peso molecular tan grande. El volumen es en 3 litros. Un litro pesa 0,7 gramos nomás. Y el agua pesa 1000 gramos. Imagínate la diferencia. El 1 es el... El 1 es el... El 1 es el 0,0 sentido. Es una constante. R siempre vale 0,0 sentido. R. El 1 es el 0,0 sentido. El 1 es el 0.0. R. El 1 es el 0,0 sentido. R. R. Gracias.